Natalia Gustavo de la importación, de calidad y de importación Guapa, bella Super ¿Cómo es que te la pases? ¿Tienes asesorios? Un aplauso para Natalia Talento es una moneda, hay talento y belleza Conchua Son los, los saconcitos Es el vestido hindú Parece la diosa griega, ¿no? Que no quisiera tener la diosa griega y novia, ¿no? ¿Por qué? Wow, espectacular Eh... Los vestidos hindú y asesorios En los colines, como lo viste, arete también ¿No es super arete? Super Super Ella es talento de exportación Eh... Para su seguridad No, es otra que la diosa griega Un fuerte, un fuerte aplauso a... Yuriko Londoño Nuestra top model colombiana Con su asesorios Con sus aretes Nuestra toques o... Es la diosa griega en su máximo esplendor ¿Qué tal? La super top model colombiana de Yuriko Londoño Hace su pasarela impactante acá con nosotros Ella es Yuriko Londoño Calidad de exportación Nacional e internacional Estamos acá Estamos acá Con sus culpas Atitud, carisma Primera vez que voy de acá haciendo estilo De calidad Es la de Yuriko Londoño La top model colombiana Y pues nada, queremos saber algo más de ella Incluo en asesorios Vestidos Percí Percí Vestidos y asesorios Y las otras presentaciones De la escuela En su raposo Vamos a hacer un punto en todo Colombia ¿No? En todo Colombia Solo los mejores están con nosotros Solo los mejores La próxima modelo Un aplauso para Natalia Ella es Marcante Ella es de tres elefantes Bueno, bonito Y barato Y muy elegante además Para que vea, vea Está pues nuestro modelo Con su... Bravo Espectacular Se ve Impresionante Me encanta Y esa... Naturalidad Con las que ellas Han vestido las prendas Se están portando cada uno De sus accesorios Oje Oje modelo Un aplauso para Melissa Calento Ella es abogada Abogada, no cualquier cosa ¿No? Ya Ya Excelente Esos accesorios Se resalta A la tarde En el centro comercial Y en el negocio Silvio Muy bien ¿Se me dice? ¿No? ¿No? Acesorios para millones A ver Técora de vacaciones También Muy ejecutiva además Reunión familiar Casual Buena En fin Grandes Expectativas Para una ocasión En la cual No pasa desapercibida Ejecutiva Tono bastante fresco Accesorios maravillosos Encantado Encantado De una verdadera diosa Las zapatillas que me dicen Otras modelos Muy bien Un aplauso para Melissa ¿Ah? ¿Qué tal ese vestido? Miren Esos accesorios Miren ese bolso Impresionante Realmente Se ve muy, muy bien Para un evento Para un almuerzo Ejecutivo Una entrega de trabajo La de chiquita con el novio Pero Muy efectiva De verdad Miren esos accesorios Claro que sí Resalta la figura de la mujer Además Ese cinturón Que es la tendencia Que ahora Convertido Que va tallado Pero no se nieve Totalmente el cuerpo Da libertad Para poderse mover Fácilmente Además A lo que supriman mucho las mujeres Es por decir No sacarte nada Pero con las texturas Y le damos Un fuerte aplauso Miren como es Miren Miren El sombrero El autuendo La chiqueta Con los tacones ¿Sabes? O sea Todos los esposos Comprarían Definitivamente Es de color matador Es la temporada Es lo que está de moda Un fuerte aplauso Para Natalia Wow La nueva King Kardashian De Colombia Y continuamos Con los accesorios En los tacones En las zapatillas Orlando Un toque especial Muy femenino Un toque diferente Me gusta ¿Sabes que me gusta esa pinta? Se la voy a comprar a mi mujer Bueno Muy bien Muy bien Natalia Super Esto es genial Esto es Ya Yuriko Londoño El autuendo colombiano Un fuerte aplauso El autuendo El autuendo El autuendo El autuendo De moda Mira Yuriko Londoño Que está detrás Mira que belleza Que belleza Que belleza Me encanta Me encanta esto Me encanta ver esto Me encanta que ustedes Un aplauso para todos acá en el Centro de Comunicación de Boca, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por creer en nosotros.